Lo que tiene que ver con la desaparición, el lamentable sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala y los alrededores, que ya se tiene en el informe pues una versión de lo sucedido de esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron. Entonces, esa es una parte. Ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. Aclaro que este informe está disponible con todos sus anexos, porque di la instrucción de que se transparentara todo, se conociera todo. La segunda parte tiene que ver con la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado, con los que habían participado, de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos, que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron. De ahí intervinieron también funcionarios públicos. En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió. Claro, sí. Con el informe. Cómouste fueron armando. Toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. entonces esa es la otra parte pero no hay que olvidar la primera son dos yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que a mediados de semana esté aquí porque informó de manera amplia pero hace falta aclarar bien y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó eso era antes ahora el Estado ha sido ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto que todavía lo están apoyando porque todo esto se fue creando como un monstruo con el apoyo de los medios de información y intelectuales alcahuetes todo con honrosas excepciones pero se llegó al extremo de hacer montajes de torturar en la televisión entonces claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos pero los que participaron de manera directa pues son los que están siendo juzgados la investigación no se cierra vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad nada de que eran revoltosos los jóvenes nada que supuestamente estaban involucrados en actos delictivos nada de que se necesitaba un escarmiento nada de eso toda esa retacería de argumentos son ofensivos no se puede actuar de esa manera y también nada de que se actúa así para proteger el prestigio de las fuerzas armadas no el prestigio de las fuerzas armadas se obtiene actuando con rectitud no ocultando las cosas además las fuerzas armadas como institución son una cosa y la actitud de ciertos miembros de las fuerzas armadas son otra no es lo mismo no este es que se va a dañar si se manchan si hay complicidad si no se actúa con la verdad si no no tienen por qué mancharse se castiga a los responsables y se limpia y se va a dañar